En los últimos días he estado asqueado, repugnado y preocupado por una serie de videos que me encontré en internet. Y este es un video que no sentía las mayores ganas de hacer, no porque no tuviera algo que decir al respecto, sino porque sé que será visto por muchos de ustedes como un video hecho meramente bajo la oportunidad de obtener visitas, siendo el tema del que todo mundo habla ahora en YouTube. Inicialmente no iba a decir nada al respecto, pero hace unos días publiqué un video hablando sobre Luis Miguel, y ese video recibió muchos comentarios donde ustedes me pidieron que hablara sobre este caso. Este no va a ser un video con propósitos de comedia y tampoco tiene un guión estructurado como tal, y va a consistir más en mí lanzando mis pensamientos al aire sobre la situación de Peluchín Entertainment. No creo que sea algo nuevo para todos ustedes, ya que prácticamente estuvo durante estos días en todo Twitter, que la persona detrás de este canal cometió actos horribles, ruines y despreciables contra la seguridad y la vida de sus propias mascotas, en el caso de estos videos de su gato y de muchos otros gatos, de hecho. La primera vez que leí sobre esa situación fue en Twitter, cuando vi un tuit que puso esquizofrenia natural, y en el momento no pude investigar lo suficiente sobre la situación, ya que eso sucedió en la noche del martes, y yo el miércoles muy temprano tenía un examen. Y justo unas horas antes de realizar ese examen, comencé a informarme sobre el tema, y a leer todos los tuits que iban surgiendo al respecto. Y uno de esos tuits fue el video que se filtró en cuestión. Según la información que yo pude obtener de internet ahora, dicho video nunca fue publicado como tal por él, y se lo había enviado a uno de sus amigos, el cual tuvo la conciencia de darse cuenta de que lo que estaba haciendo era sumamente erróneo, y lo difundió en internet. En el video en cuestión se puede ver como él está solo en un cuarto, y tiene un gato que aparentemente ya tiene problemas para mover sus patas traseras. Y comienza a golpearlo de una manera simplemente cruel y despiadada, que me fue difícil de ver, incluso a mí. Normalmente considero que tengo muy buen aguante con las cosas de internet que veo, como todos los videos que se han realizado últimamente en Facebook, de cosas sumamente asquerosas. Pero el momento en el que vi este video simplemente fue demasiado para mí. Fue completamente intolerable el haber visto un video en el que se puede ver el sufrir de un ser vivo tan claramente y el descenso a la psicopatía de otra persona. Actualmente todo el internet está encima de este niño, ya que es un niño como tal. Solamente tiene 15 años. Y también han salido reportes de sus compañeras de la escuela que declaran que las ha acosado y que ha llevado a cabo actos viles en contra de ellas que pueden ofenderlas. También han filtrado screenshots de conversaciones que personas han llegado a tener con él. En fin, lo que estamos viendo aquí es un comportamiento sumamente psicótico. Realmente yo no tengo la formación profesional suficiente como para diagnosticar a alguien en internet solamente. Pero la mayoría de la información que se ha encontrado en internet nos especifica que la mayoría de trastornos de psicopatía se manifiestan desde una edad joven y comienzan generalmente con el hacer daño a animales. Ahora, cuando tú ves el canal de esta persona, no te brinda la imaginación de llevar actos tan ruines a simple vista. Es un canal que, por cierto, sigue existiendo en YouTube. La plataforma que ha estado bajando últimamente canales completamente injustificadamente. Y no ha bajado este video a pesar de que muchas personas lo han informado por Twitter ya. Y no veo que actúen al respecto. Y su canal es simplemente una muestra de que hay definitivamente algo que no está bien con él. Solamente que nunca nadie se había dado cuenta ya que su audiencia es muy 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 pequeña. Ya que tiene videos donde hay solamente dibujos con paint que simulan ser unas animaciones. Y tratan de denotar violencia. Y gritos. Lo peor de esta situación es que generalmente las leyes contra el maltrato animal no son muy estrictas. Por lo menos en Latinoamérica, según la información que yo tengo. Y que desde que se empezó a difundir toda esta información, completamente comenzó a negarlo todo a través de tweets. Y a demostrar incluso más rasgos de que tiene algún padecimiento mental que no está bien. También llamando traidores a las personas que compartieron este video. Desquitándose de uno de ellos, borrando uno de sus canales de YouTube. Insultando a toda la gente que le hablaba. Y tratando de justificarse en historias de Instagram. Diciendo que lo que había hecho no estaba mal. Y en otros mensajes que se filtraron que tenía en su cuenta de Twitter. Se da a entender que en 2017 también llevó a cabo algún acto inaceptable. Del cual no tenemos información todavía. Así como también se puede ver que vive en una constante disociación de la realidad. Ya que anteriormente mintió sobre su gato diciendo que había tenido un accidente. Y que por eso dicho había muerto en el veterinario. Pero en estos mensajes actúa como si él no estuviera consciente de que él mismo lo causó. Claramente es un caso de una persona con transtornos mentales muy graves. Que personalmente pienso que debería de ser puesta en un lugar donde no pueda dañar a nadie más. Y me preocupa bastante que desde ayer no se haya librado más información. Todo lo que sabemos es que estos videos habían sido difundidos a tal grado de haber llegado a sus familiares ya. Y a algunas autoridades de la parte de Chile donde vive. Quisiera tener más información hasta el momento. Pero realmente no hay más que se pueda encontrar en internet. Su Twitter en el momento en el que yo estoy haciendo este video ya está dado de baja. No sabemos si algún familiar suyo lo dio de baja. O si alguien lo hackeó. Ya que los últimos tweets que puso fueron tweets con su información personal. Como el número de teléfono de su padre. El número de teléfono del mismo. Su ubicación. Etcétera. Etcétera. Todos podemos enviarle mensajes de saturar su celular. Mensajes de odio. Llamarle. Etcétera. Etcétera. Pero realmente la impotencia es grande ya que no se puede llevar a cabo más. Ni siquiera las personas que viven dentro del lugar. Ya que tristemente la ley lo defiende mucho. Porque sigue siendo menor de edad. Y eso es algo que debe de dejar de pasar. Ya que con una simple búsqueda en internet podemos encontrar que los trastornos psicológicos no tienen una edad específica. Hay mucha gente joven que ha llevado a cabo actos completamente terribles. Tales como los que sucedió actualmente con Peruchín Entertainment. Y la ley sigue protegiéndolos y sigue siendo menos estricta con ellos que con la gente que es mayor de edad. No sé si vaya a ir a una correccional. No sé si vaya a ir a un manicomio. Pero lo más probable es que nunca sepamos más sobre el destino de Peruchín Entertainment. Es lamentable que se siga difundiendo actualmente el video ya que es un video muy 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 fuerte. Y pienso que solamente debería de difundirse como evidencia para que se tomen acciones legales en contra de él. Y tristemente en este caso los animales fueron su primer víctima ya que son seres completamente indefensos. Son seres que al ser tus mascotas y vivir en tu casa confían enteramente en ti. Y si bien no confían en ti, no pueden hacer gran cosa para defenderse. Porque uno como humano es una chingaderota enorme. Y generalmente uno posee una habilidad cognitiva mayor a la de un animal. Y el tomar un animal completamente indefenso y pensar en hacerle lo que este ser humano pedacito de mierda le hizo. Es una de las cosas más intolerables de la humanidad. Es una de las cosas que no se pueden seguir permitiendo y que tristemente siguen sucediendo. Dentro de este mundo sigue habiendo gente muy enferma. Sigue habiendo casos muy extremos. Algunos de los cuales ni siquiera nos enteramos porque no se les da la difusión que se les está dando. En este caso al caso... En esta situación al caso de Peluchín Entertainment. Trato de mantenerme imparcial y objetivo dentro de este video. Y aportar simplemente algo en lugar de hacer un video criticándolo solamente. Pero no puedo porque el simple hecho de acordarme de lo sucedido hace que yo quiera hablarles aquí sobre lo peor que quiero que le pase a este ser. Lo cual tampoco realmente es de mucho sentido porque yo puedo quedarme aquí a hablar mal y a decir que quiero que este pendejazo muera o le pase lo mismo que le hizo a su gato o lo que sea. Pero eso no va a cambiar nada. Eso no puede contribuir desde la posición en la que yo estoy. Lo único que nos queda hacer es que sus padres y las autoridades de Chile o de donde sea el lugar que se encuentre actúen acorde a la situación. Y que se le ponga muchísimo más atención a estos casos de abuso que existen con animales. Una, porque son situaciones que no deberían de ocurrir. Ningún animal debería de pasar por ese sufrimiento. Y en segunda, porque la mayoría de manifestaciones de maltrato animal son generalmente muestras de padecimientos psicológicos más graves que a la larga pueden llegar a afectar más grandemente y a causar daños a otras personas. Si buscamos simplemente características de psicopatía en Wikipedia nos encontramos que el comportamiento que ha demostrado Beruchín Entertainment coincide con todas ellas como egocentrismo patológico y carencia de empatía. Y a eso lo vemos desde que en la pestaña de información de su canal dice algo como Lo único que importa es que yo soy Dios. También la tendencia a mentir de forma patológica, el comportamiento malicioso y manipulador y la carencia de culpa de cualquier tipo de remordimiento. Entonces realmente hay gravedad aquí y es por eso que es preocupante que no se sepa más del caso. Porque no podemos estar tranquilos sabiendo que hay un psicópata allá afuera que en cualquier momento puede dañar a más animales o a más personas incluso. Viviendo dentro de un mundo tan enfermo y tan extraño en el que nos encontramos no queda más que reflexionar que lo único que nos queda es que habemos muchas personas sanas que podemos quizás hacer una diferencia. Empezando por cosas muy simples y que ante tantas cosas como Beruchín Entertainment que existen, tenemos siempre que cuidarnos los unos a nosotros. Y cuidar de nuestros seres queridos y de nuestros amigos y principalmente de nuestras mascotas ya que son seres que en la mayoría de los casos confían ciegamente en nosotros y en la mayoría de los casos somos lo único de lo que poseen. El tener mascotas que anteriormente estuvieron en una situación de abandono o que se quedaron sin hogar o que sufrían maltrato y saber que tú los ayudas a recuperarse de eso y que confían plenamente en ti es una de las mejores sensaciones del mundo. Yo no voy a estar aquí para hablarles sobre el por qué debes de valorar a tus mascotas. Eso es cosa que ustedes, si son sanos y no unos putos enfermos mentales como Peluchín Entertainment, deben de comprender. Espero que todos se mantengan seguros y espero que casos tan lamentables como este no se repitan y que en el desafortunado caso de que llegasen a suceder, espero que el internet se muestre tan benevolente y tan cooperativo como lo hizo esta vez para difundir la información y para intentar que se llegue a obtener algún tipo de justicia. También pueden acercarse a asociaciones que sean protectoras de animales o denunciar algún tipo de abuso que ustedes conozcan. Quizá tengan algún vecino o algún conocido que no alimenta a sus mascotas o que no los deja salir o que los tiren en el sol o cualquier cosa, por mínima que sea, si hacen la denuncia necesaria pueden buscarle a esa mascota un mejor hogar o incluso si pueden adoptenlo ustedes. Yo no sé, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer para evitar que se sigan cometiendo actos como el acto lamentable del que estamos hablando en este video. Y creo que es mejor terminar el video aquí porque si no me voy a seguir enojando más. Nos vemos en el próximo video del cual espero no tenga que tratarse de una desgracia como este. Adiós.